Con mi nuevo estilo, Paola Muñoz ¿Cómo olvidar aquel día? ¿Cómo olvidar aquel día? Cuando tú llegaste a mi vida, cuando tú llegaste a mi vida Es que sentirme enamorada, es que sentirme enamorada Fue la más inmensa alegría, fue la más inmensa alegría Me entregaste tu amor, tu alma Me entregaste tu amor, tu alma Y juramos siempre querernos Y juramos siempre querernos Pero un día de mí te fuiste Pero un día de mí te fuiste Desde entonces viví sufriendo Desde entonces viví sufriendo Pero un día de mí te fuiste Pero un día de mí te fuiste Pero hoy soy feliz porque has vuelto junto a mí Pero hoy soy feliz porque has vuelto junto a mí Pero hoy soy feliz porque has vuelto junto a mí Pero hoy soy feliz porque has vuelto junto a mí Gracias por ver el video